Es importante producir de manera eficiente y lograr la mayor cantidad de kilos por hectárea, pero también lo es el vender en el momento justo y al mejor precio. En un mercado altamente volátil, a continuación en AgroTV, un especialista como Gustavo López hace un análisis pormenorizado y nos presenta las claves de los mercados nacionales e internacionales de granos. La campaña 2014-2015 cierra con muchos kilos por hectárea en el lote, pero floja rentabilidad. El analista de mercados Gustavo López apunta a cómo se da el cierre de ciclo y lo compara con periodos anteriores. El cierre de este ciclo va a ser, obviamente, superhobitario, al menos en lo que a soja se refiere, estamos hablando de una cosecha importante. Tengo dudas todavía de cuál va a ser el nivel final, ¿no? Por el hecho que en realidad estamos todos descontando que va a ser algo más de 60 millones de toneladas, pero cuando uno hace un análisis retrospectivo de las últimas tres campañas, ha habido ajustes después, posteriores, hacia la baja. El año pasado hablábamos de 55, terminamos cerca de los 50, 51 millones, y el anterior de 49, yo creo que no pasó las 46 millones de toneladas. Y esto se fundamenta básicamente en lo que son los stocks entre ciclos. O sea, parece llamativo que si venimos de un año con precios totalmente distintos, en torno a los 280 dólares, el productor, digamos, haya tratado de mantener stocks tan importantes cuando sabía que había una diferencia de precios tan grande, ¿no? O sea, estamos hablando de 220, casi una caída de 60 dólares entre ciclos. Con lo cual no estoy tan convencido de que las producciones sean tan altas como se plantean. Pero de todas formas, si uno piensa en una soja en valores cercanos a este nivel, un maíz en torno a los 25 millones de toneladas, que parecería bastante concreto, un trigo relativamente mediocre, 12 millones de toneladas, el aporte que se ha hecho con sorgo, bueno, el resto de los forrajeros, incluso lo que es cebada y demás, podríamos estar oscilando en una campaña que ronda los 107, 110 millones de toneladas. Esto yo creo que pone de manifiesto, primero, que seguimos muy en función a las últimas producciones de los últimos años. O sea, cuando uno hace un análisis del quinqueño, el promedio está todavía bastante estancado en torno a los 100 millones de toneladas. Con el agravante de lo que sí estamos viendo, que es una caída en el área sembrada. Una caída que, si uno lo relaciona al año de máxima, que fue tan solo tres ciclos atrás, estamos hablando de cerca de 2 millones de hectáreas. Y estamos previendo que en este próximo ciclo haya una caída también significativa. No descuento que sea cercano a los 400, 500 mil hectáreas en el caso de trigo y que pueda darse otro nivel relativamente similar al maíz. Probablemente el sorgo se mantenga en niveles de hectáreas similares, la soja es otra de las incógnitas, pero no se esperan quizás tantos cambios. Pero sí en estos dos, con lo cual estaríamos con un nuevo año, con nuevas caídas. Uno ve que los rendimientos de indiferencia son muy altos en este ciclo, producto justamente de estos altos costos asociados con precios relativamente bajos de producción. Con lo cual, estamos ante una producción alta, pero con una situación de rentabilidad bastante reducida. Y yo creo que esto no es solamente el efecto de las retenciones, del retraso cambiario y las restricciones en el caso de algunos cultivos como el trigo y el maíz, sino también de todo lo que es la carga impositiva en general. O sea, hay que pensar que sobre el sector siguen estando vigentes todo el resto de los impuestos, lo cual cada vez lo hace más limitada la rentabilidad del productor. López describe el termómetro del sector agrícola asignado por aumentos de costos y trabas comerciales, sin signos de movilidad en el dólar y cotizaciones de los granos en baja. El sector en su conjunto está pasando uno de los momentos más complejos, ¿no? Al menos, yo diría, a lo largo de esta década, que fue una década que se caracterizó en algún momento de unos muy buenos precios internacionales, que en alguna medida atenuaban lo que era el impacto de un tipo de cambio relativamente bajo en algún momento y de unas retenciones importantes, unos derechos de exportación para el productor importantes. Hoy es la combinación peor, o sea, hay una caída en los precios internacionales, que de todas formas, como venimos sosteniendo hace tiempo, no implica que haya pasado la era de los commodities, ¿no? O sea, me da la impresión que estas son situaciones estacionales y que están básicamente fundadas en una situación de oferta y demanda. O sea, se han dado dos cosechas internacionales realmente muy, muy buenas, en particular en Estados Unidos, en Brasil, incluso en Argentina, que han llevado a precios menores, que de todas formas, cuando uno lo analiza desde el punto de vista de las últimas dos décadas, han sido mejores que el promedio de estas décadas, pero inferiores a los últimos años. En un contexto de un tipo de cambio, como decíamos antes, bastante más bajo y una carga fiscal que es realmente muy pesada. En eso hay que sumarle costos crecientes, incluso en dólares, en lo que es una serie de insumos, en lo que es el transporte de la mercadería, que se ha vuelto una de las limitantes más grandes, sobre todo para los que son productores más lejos de las zonas portuarias, de la zona de salida. Estamos en mediados del año, donde empiezan a haber una serie de compromisos que tiene que afrontar, incluso ya con la siembra de la cosecha fina, pero básicamente todo lo que es el pago de muchos de los insumos y demás, con lo cual ya al no tener el resto de los cultivos, tiene que apelar a la soja. Esto se ve claramente en las últimas semanas, donde lo que es mercadería con precio efectivamente realizado ha crecido muchísimo. En el último mes se han vendido cerca de 9 millones de toneladas de sojas con precio realizado. Quiere decir que todo lo que se venía hablando de los retrasos en las ventas y todo, ha habido un ajuste muy fuerte por necesidades de financiamiento. El punto es cómo sigue de ahora en adelante. O sea, sigue la necesidad de financiamiento, pero también el productor se ve, en alguna medida motivado a ir reteniendo, si puede, un poco la mercadería por situaciones exógenas. Básicamente acá el punto es el desarrollo de los cultivos en el hemisferio norte. Sabemos todos que ha habido unas lluvias muy abundantes en Estados Unidos. En algunas zonas eso ha, digamos, limitado la siembra en su último estadio. Creo que estaba faltando no menos del 4 o 5% por sembrar. Pero bueno, en términos de lo que se siembra en Estados Unidos es un hectareaje importante. Y además el desarrollo de estos cultivos futuros, que puede llevar a mermas en los rendimientos. Todo eso llevó a que los precios internacionales empezaran a mejorar un poco. Automáticamente se vio que, bueno, el productor tratando de resguardar un poco el valor de su soja que le quedaba, empezó a retraerse un poquito más en sus ventas. El gran dilema hoy en día es, bueno, ¿qué pasa en las próximas semanas? El analista repasa las señales que está dando la siembra de cultivos invernales que muestra a priori una caída de superficie para el trigo con una leve compensación de la cebada. El productor lo veo bastante, digamos, afectado en aspectos económicos, financieros, incluso con un grado de incertidumbre enorme en cuanto es el próximo ciclo. Lo que es el ritmo de arrendamientos en este sentido es realmente muy pobre. Incluso hablando con muchos de los responsables de semilleros, de insumos y demás, el ritmo de ventas también es muy pobre. Con lo cual, digamos, se está viviendo en la situación una de las más ajustadas de toda la década. Si uno lo piensa en términos de la cosecha fina, hay nuevamente una vuelta atrás en lo que es el trigo. Un trigo que pensábamos que, bueno, después de haber tocado el fondo hace dos campañas, en torno a los 3 millones 300 mil hectáreas, la más baja en 110 años, bueno, hubo una pequeña recuperación en los dos años siguientes, pero lamentablemente producto de los precios actuales y además de las restricciones que se están dando en materia comercial, se está volviendo, digamos, a los niveles de hectáreas realmente reducidas. Todavía no existe un número final, pero yo creo que está bastante cerca de las 3 millones y medio de hectáreas, con lo cual hay una caída bien significativa. Y ahora, si proyectamos en la cosecha gruesa, sobre todo en el cultivo de maíz, ¿cuáles son las estimaciones para esta campaña? En cosecha gruesa, si uno analiza lo que es el maíz, bueno, parecería que va a haber una merma no menor. Hoy estamos hablando para este ciclo de en torno a las 3 millones 300 mil hectáreas y yo creo que hay bastante coincidencia que el próximo ciclo puede estar en torno a los 2 millones 800 mil, con lo cual estaríamos en uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, para el caso del maíz, lo cual es realmente lamentable, sobre todo cuando uno lo piensa en términos de lo que sería deseable, desde el punto de vista de la sustentabilidad de todo el sistema. O sea, cada vez tenemos menos cereales y cada vez la incidencia de los oleaginosos en el total sembrado es mucho mayor. Probablemente haya algún mantenimiento, quizás alguna pequeña expansión del área de sorgo. Esto viene, yo creo, producto de precios algo más atractivos y de un mercado que no solamente no está intervenido, sino que presenta algunas aristas interesantes, sabida cuenta, digamos, del ingreso de China en este mercado, con volúmenes realmente importantes, con lo cual puede haber algún tipo de mejora en el área de este cultivo. Pero yo diría que no hay muchas más expectativas que estas. Quedando solamente la soja como el último bastión y que creo que en realidad en algunas áreas, insisto, alejadas de los puertos se va a volver realmente difícil la posibilidad de incluso mantener el área actual. Hacia adelante, López precisa el impacto que tendría una eliminación de los derechos de exportación a todo el complejo ganadero excepto a la soja. Pensemos que en materia de derechos de exportación, la Argentina estará recaudando en el próximo ciclo, ya con las mermas en materia de precios y demás, en el orden de los 7.500 millones de dólares. De ello, el 80-85% del complejo soja. Con lo cual, bueno, sería muy importante y con un costo realmente fiscal muy bajo el eliminar el resto de las retenciones como para dar una opción al productor con precios mucho más llenos. Un trigo que puede estar en torno a los 200, 210 dólares FOP que denota ningún tipo de derecho de exportación solamente quedaría por descontarse a los gastos de la exportación propiamente dicho. Y estos pueden auxiliar entre 13 a 15 dólares con lo cual, de pronto, estarían muchos más cerca de valores en torno a los 190 dólares que en torno a los 140 que podrían estar hoy en día negociándose en las posiciones futuras. En el caso del maíz es algo similar. Si pensamos en precios FOP de en torno a los 165, 170 dólares, la posibilidad de acceder a un precio lo más lleno posible implicaría valores por encima de los 150 dólares y no 110 como están marcando los mercados de futuro. Así que yo creo que eso le daría una posibilidad adicional al productor que hoy no la tiene. López ofrece algunas pautas para un año que considera bisagra en el que se siembra con el bolsillo, pero también con expectativas de un cambio de política para el sector. Estamos en un año bien complicado. Es un año casi bisagra, se podría decir, por el hecho que habría que apostar a que las nuevas autoridades tomen alguna decisión en el mercado granario. No tanto desde la óptica de las retenciones. Creo que lo de la retención todavía es una utopía porque estamos en el medio del río. O sea, cambiar las condiciones y las reglas de juego, básicamente, de los derechos de exportación en el medio de una campaña es bastante complicado. Sí apostaría al año siguiente, sin lugar a dudas, pero en este yo me limito más a pensar en un mercado al menos no tan restrictivo desde el punto de vista comercial. O sea, que no haya trabas. Y eso ya es una mejora en los precios, con lo cual soy relativamente optimista en ese esquema. Pero de todas formas, no es la mejor de las opciones la cosecha fina, ¿no? O sea, es cuestión de esperar cómo se van a desarrollar las producciones y ver cuáles son los volúmenes, con la posibilidad que puedan mejorar un poco los precios, pero yo diría de más largo plazo, ¿no? Digamos, una vez iniciado el próximo año. En materia de cosecha gruesa, creo que corren las mismas pautas, ¿no? O sea, básicamente, en el caso del maíz, como lo planteamos anteriormente, en la medida que no existan restricciones, los precios van a ser mejores. Y además está toda esta incertidumbre del hemisferio norte. Creo que estas próximas semanas son definitorias en este sentido. En la medida que se ajusten las producciones de los americanos, tanto lo que es maíz como soja, bueno, los precios pueden crecer. López explica por qué, al estar muy abastecido, el mercado interno no copia las uvas de Chicago. La soja volvió a los niveles que tenía en abril pasado. Se han mejorado entre 50 y 60 dólares. Eso no se vio internamente. ¿Por qué no se vio? No se vio porque hay una producción espectacular y, por otro lado, hay unas compras en los exportadores y los industriales estacionales que hace que hoy tengan un excedente de materia prima muy grande. Por eso, también apuesto en alguna medida que en el futuro, en la medida que se empiece a utilizar esa mercadería, se termine exportando, se termine industrializando y también exportando, bueno, en la medida que empiece a funcionar toda la maquinaria industrial, bueno, empiece a seguir requiriendo mercadería y, bueno, ahí queda en manos de los productores. El productor va a tener que seguir muy de cerca cómo se van desarrollando los mercados. No solamente los externos, que creo que son definitorios en las próximas semanas, sino incluso también los internos en función a estas nuevas expectativas que se vayan dando en un marco del nuevo gobierno.